¡Oh, libertad! ¡Oh, nacional! Hoy te venimos a ver, hoy te venimos a estar Para ser campeón, hoy hay que ganar Hoy te venimos a ver, hoy te venimos a estar Para ser campeón, hoy hay que ganar No hay que ser fichada, que te siguen las buenas y las malas ¡Campeón! Yo te llevo dentro de mi corazón ¡Campeón! Ocho soba mi vida, ocho mi pasión ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡A la vida te quiero más! ¡Pero, ole, 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 ole! ¡A la vida te quiero más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!